Esta será la huella del pan, 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 pan Huellas de cuatro vientos, nadie la ataca Mi tierra tiene un sapo de hechicería Viento, cereal y surco y lagrería Corazón de la López sobre el mar, pan, pan Toro en el horizonte, cruce la guampa Al agua hay de un abuelo que fue mestizo Te quebraron la tierra porque la quiso Pobrecita mi tierra tan pobre le habla La cruz del sur de la ombre la iluminaba Así voy, así vengo, que soy su región Igualito que el aire no tengo dueño Iluminó la noche con un mechelo Con luz de canto macho por altandero Nunca bajen la gente avergonzados Como los girasoles bien asoleados Arriba del petróleo mi sur palpita Maíz sobre la papa, la torcasina Pobrecita mi tierra tanto atreviada La cruz del sur te encienda La llamarada La llamarada